En el barrio me critican En el barrio con boquilla mentolao Espabila, espabila, hoy me dicen lo mismo que ayer Espabila, espabila, porque soy una niña yeye Espabila, espabila ¿Qué le importa, faraos? Si me gusta amberriar y tomarme combinado sobre la barra de un bar Si critica, que critique, yo me siento muy honrada Y me gusta que me llame la gitana espabila Para llevarme a un guateque un chico me fue a buscar Pantalón acampanao y tu el pelo a lo tarzán Y una vecina guasona al mirar a qué gancho Espabila, espabila, hoy me dicen lo mismo que ayer Espabila, espabila, porque soy una niña yeye Espabila, espabila, que le importa, faraos Si me gusta amberriar y tomarme combinado sobre la barra de un bar Si critica, que critique, yo me siento muy honrada Yo que pasé y me gusta que me llame la gitana Ay, que la gitana Espabila Espabila, espabila, que le importa, faraos Camionero, le dedico mi canción, que recorre en toda España, y tiene un buen corazón. Si algún sordao le para, y le hace el autoestop, con la sonrisa en los labios, con la sonrisa en los labios. Le ofrecen su camino. A todos los camioneros, un consejo en mi cancillo, ser prudente y corres poco, que llegar es lo mejor. Si alguna rubia te para, no aproveches la ocasión, vete derechito a casa y que siga la mosita, practicando el autoestop. Oh, 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 oh. Y si alguno te recuerda Cuando te vean por la calle Y si alguno te recuerda Te abrazarán como amigo Por lo que tú hiciste antes Camionero Oh, camionero Camionero Oh, 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 oh Oh, 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 oh Si anuncia una corría en los carteles Un hombre solamente va a torear Y huelen las esquinas como laureles A nombre del torero van de verdad Los que saben de toro no quieren perderse Una tarde segura que no han de olvidar Pues torea quien sabe para ahí crecerse Y pisar el terreno templar y mandar Tarde de toro En cualquier plaza de España Tarde de toro Y clamores en el arma Donde vaya ese torero A debe ser algún detalle De maestro de verdad Tarde de toro No es lo mismo ser el genio Que tenés cosas geniales Sin saber de lo que va Tarde de toro En cualquier plaza de España Tarde de toro Y clamores en el arma Vestido, bartorero, tabaco y oro Que aumenta la belleza de que es rubí Frena la embestida que tiene el toro Abriendo su capote nada más salir Siete lampes lo dobla Clavado en la arena Con el pecho adelante y abierto en compás Y después su muleta peinando en la arena Se levanta y recibe entrando a matar Tarde de toro En cualquier plaza de España Tarde de toro Y clamores en el arma Donde vaya ese torero A debe ser algún detalle De maestro de verdad No es lo mismo ser el genio Que tenés cosas geniales Sin saber de lo que va Tarde de toro En cualquier plaza de España Tarde de toro Y clamores Y clamores Y clamores Y clamores en el arma Bebí de tus labios Y era tanta la sed que tenía Con los besos Con los besos que tú me derrías Ay mi vida Bebí de tus labios Y en mi alma Al adentro salía Demostrando lo que te quería Ay mi vida Mi corazón Mi corazón Ay mi vida 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 ¡Ay, mi vida! Mi niño duerme en su cuna Mientras besa los cristales En los rayos y todo en la luna A la nanita, mi niño No llores ni tengas pena Yo te daré mi cariño Porque si una madre buena Si tiene un apellido La culpa es mía Porque perdí mi sentido Una oscura madrugada Déjame que ponga un beso en tu frente Quiéreme Y aunque murmure la gente Yo te he llevado en mi entraña Te di sangre de mi humana Dime tú a mí, rey de España Si no es grande mi condena Con los bracitos en cruz Iré a buscar a tu padre Lo juro por mi salud Pa' que siempre sepas tú Lo buena que es una madre Lo que es una madre No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no El hijo del ganajero no quiso ser matado Y aunque el padre lo obligaba a los muchachos Les faltaba valentía y corazón Un día en un tentadero se revistió de valor Y su capote torero Y filigrana volvó, la gente aplaudía Y el padre clamaba con alta nariz Olé, olé, ziquillo mío, rayito desprendido Que el sol de Andalucía Olé, arrímate a la fiera Que aquí estoy a tu vera Pa' después de tu día Que se calle el ligraderío Y que sepa el mundo entero Que está honrando tu apellido El hijo del ganajero Olé, 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 mi vida Ratito desprendido Del sol de Andalucía Mi niño el más torero Decía compañía Pero una tarde de oro En la sarta de un martoro Se quedó el pobre chaval Ya tienes lo que quería No vayas para llorar Y di con hartanería Que muerto vi una colna El padre lloraba Y el remordimiento Le mortificaba Olé, olé, ziquillo mío Tratito desprendido Terzo de Andalucía Olé, arrímate a la fiera Aquí estoy a tu vera Pa' después de tu día Que se calle el ligraderío Y que sepa el mundo entero Que está honrando tu apellido El hijo del ganajero Olé, 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 mi vida Tratito desprendido Que eres odiando Ay, Lucía A la fiera Yo soy el hombre ¿La fiera Bueno, André Ué, lo fenómeno Al André, olé Soy el hombre Antonio Si se toca por contato Olé Vamos a cantar bien Antoñita Olé que eres buena Que sabía que se moría La pared de mi entraña Que sabía que se moría Y pa' que yo no sufriera Me miraba y se reía Mira si sería buena Ah, 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 ah Y no lo puedo negar Yo quiero mucho a ese hombre Y no lo puedo negar Me maltrata y me maldice Ya luego lo voy a buscar Y hago lo que me dice Eh, 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 eh A la vera, vera, vera de la fuente Tú me diste un beso Y te vio mi ente A la vera, vera, vera de la fuente Tú me diste un beso Y te vio mi ente A la vera, 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 vera de la fuente Tú me diste un beso Y te vio mi ente A la vera, vera, vera de la fuente Y te vio mi ente Por besar mi boca Eres mi marido Mi marido Mi marido y compañero El dueño de mis quereres El hombre que yo más quiero Párate de mi ente Párate de mi ente A la vera, vera, vera de la fuente A la vera, vera, vera de la fuente Tú me diste un beso Y te vio mi ente A la vera, vera, verita del río Por besar mi boca Eres mi marido Por besar mi boca Eres mi marido Por besar mi boca Eres mi marido Yo con mis cantares Fui de frontera en frontera Y cruzo los mares Fregonando a mi bandera Canto no su día La España mía Quien pena y quien llora Te alegra la mía Esta canta hora Esta canta hora Canta hora Me llaman la canta hora Me llaman la canta hora En todos y todos los lugares Canta hora Soy como una ruiseñora Que embruja con sus cantares Que embruja con sus cantares Música Brotar mi garganta El fuego de Andalucía Y el arma Y el arma me canta Y el arma me canta Desde aquí amanecer día Y el arma me canta Quien sufra el instante Y el arma me canta Canta hora Canta hora Soy como una ruiseñora Que embruja con sus cantares Canta hora Si la copla me devora Y me quita estar sentido Que me llaman Desde ahora Antonia La canta La canta Ahora Por Casillo La querido Dejaer Me vine a Valencia A través del gran oliva A esta tierra bonita de flores Una de arte y perfume de azah Y Valencia tan guapa y morena En sus brazos me acobió Y por eso la quiero tanto La quiero tanto Que agradecía Le canto Dejaer Vine dejaer Con mis coplas Por tu abanderas Y Valencia me recibió Con un olé 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 Coñita Peñuela Ay Que me pongan caena Y mis pies Queden atao Para rezarle una salve A esa vía El moreneta Mare verde Samparao Con tu luz Y tú sos valenciano Me acunaste en tu corazón Y mi alma se llenó de esencia Y tu gracia llenó mi canción Eres la perla de esencia Eres la perla de oro de España Eres noble, sencilla y leal Y por eso quiero decirte Quiero decirte Cuanto te quiero En mi cantar En mi cantar Dejaer Dejaer Vine dejaer Con mis coplas Por tu abanderas Y Valencia me recibió Con un olé 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 Antoñita Peñuela Ay Que me pongan caena Y mis pies Queden atao Para rezarle una salve A esa vía El moreneta Mare verde Samparao Virgen María Guapa y huertana Ampara bajo tu manto A esta Mosita Andalusa ¿Qué quieres de corazón? ¿Qué quieres de corazón? ¿Qué quieres de corazón? Ser chiqueta valenciana Vaya un lío Vaya un lío Que tiene este tío Vaya un lío Vaya un lío Sin saber lo que bien se ha metido En el mío En el lío Si te has metido en un lío Procura como salirte A ver si puedes hacerlo Lo mismo que te metiste Ay, ay, ay Oye tú Vaya un lío Que tiene este tío Vaya un lío Vaya un lío Sin saber lo que bien se ha metido En el lío En el lío En el lío A ti que tanto te gusta Los líos y las peleas A ver si puedes salirte Del lío que te rodea Ay, ay, ay Oye tú Vaya un lío Que tiene este tío Vaya un lío Vaya un lío Sin saber lo que bien se ha metido En el lío Vaya un lío Vaya un lío Que tiene este tío Vaya un lío Vaya un lío Y yo te llamo la reina La reina de mi querer ¿Te acuerdas? Te acuerdas la noche aquella En que tus ojos miré Te vi tan linda y bonita Vaya un lío Que jamás te olvidaré Es cuando pasas tan preciosa Con tu ramito Con tu ramito bajar Con tu ramito bajar En que tus ojos miré En que tus ojos miré Te vi tan linda y bonita Que jamás te olvidaré Porque jamás te olvidaré Que jamás te olvidaré Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay aunque lo intento no puedo, porque está dentro de mí. Cautiva, yo vivo de los y día, porque te quiero, alma mía, desde que te conocí. Cautiva, de tu risa y de mi llanto, que mi vida es un quebranto, porque está dentro de mí. Cautiva, porque hago lo que quieres, que mi corazón no puede llegar a aborrecer. Cautiva, 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 porque no sé lo que hago, aunque quisiera hacer más, lo intento y no puede ser. Qué misterio hay en tu labio, que embrujaste en mi persona, cuando me miro en tus ojos, mi alma vive más sola. Qué misterio lleva dentro, que quisiera huir de ti, aunque lo intento no puedo, porque está dentro de mí. Porque está dentro de mí. Cuarto de Santa María Música Me voy quisiera estar muerto, me voy quisiera estar muerto, que me va a pasar la vía, En ese ven haber puerto, puerto de, puerto de Santa María, puerto de Santa María Pentinela, centinela, los trenes y olas cumpidas Que pasen las no se envelan, que pasen las no se envelan ¿A dónde irá ese barquito que cruza la más serena? Uno dice en palmería y otro ve pa' Cartagena Uno dice en palmería y otro ve pa' Cartagena Ay, 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 ay Barquito de velas que viene de acá y que viene de acá y con esa bahía Y no llega al puerto, y no llega al puerto, puerto de, puerto de Santa María, puerto de Santa María ¿A dónde irá ese barquito que cruza la más serena? Uno dice en palmería y otro ve pa' Cartagena Uno dice en palmería y otro ve pa' Cartagena Ay, 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 ay Pa' Tito de velas que viene de acá y que viene de acá y con esa bahía Y no llega al puerto, y no llega al puerto, puerto de, puerto de, puerto de Santa María La María, Puerto Oeste, la María, Puerto Oeste, la María, Puerto Oeste. La María, Puerto Oeste, la María, Puerto Oeste. La gente lo está mirando, tiene corazón de piedra cuando no le da a la mano. Aunque ellos no pueden ver, sienten que lo están mirando. Aunque ellos no pueden ver, pero si le dan la mano, enseguida notarán que me agradece. En la mano. Oh, 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 oh. Juan Antonio, el barrenero. Hermosito, muy unca, prendaíto, está de amore, por la gitana cora, por la gitana cora. Cuando la máquina sale, deberme es para la mina. Así dice Coralillo, temerosa por su vía. Ah, 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 ah. Maquinilla que regresa enlutada de Crespo Que el valiente barrenero ha muerto de una explosión Ha muerto de una explosión Llor a corar doloría por la congoa y la pena Y entre que hay suspiro Recordó la copla aquella Tu coras te lo decía Minerito barrenero Tu coras te lo decía Que la mina es traicionera Y te quitaría la vía Minerito Oh barrenero Oh barrenero Oh barrenero ¡Gracias!